Desde 1954, Permix ha liderado la industria con nuestra ingeniería, innovación, rendimiento y calidad. Aquí hay un ejemplo de nuestra ingeniería e innovación. Este mezclador cónico del tamaño de un laboratorio fue diseñado con nuestra opción de fácil limpieza. Todos nuestros mezcladores verticales vienen con la opción de subir y bajar hidráulica o neumáticamente la agitación hacia arriba y hacia abajo en la cámara de mezcla. Esto elimina la necesidad de entrar en espacios confinados para limpiar y mantener y también simplifica la limpieza y el mantenimiento.